Ya bailen pues, no has respondido bien, ya, dale Te vas a ganar 50 bolivianos y respondes correctamente el color de mis ojos De lo contrario vas a bailar una pequeña canción, ¿qué dices? ¿Qué color crees que son mis ojos? No me mire las gafas porque no vas a ver Iguales, café claro Café claro, vamos a ver si responde bien hasta el final ¿Qué color crees que son mis ojos? No, me mire las gafas, estoy con gafas, mira Cafés claros o algo así por celeste Cafés claros, ya, ok, cafés claros ha dicho A ver, tú, ¿qué color crees que son mis ojos? Celestes, se queda con celestes, cafés claros, cafés claros A ver, tú, mira, mira, enfócala a ella Mira lo que se corta Mira que está corriendo la amiga Ven amiga, está fácil la pregunta, mira Te vas a ganar 50 Ven vos amigo ahorita Ven Después les voy a mostrar qué color son más A ver, no son lentes de contacto por si acaso, son naturales Ven Escúchate más Ven amiga ahorita, responde, mira O te vas a correr Dale No había respondido él Ya vamos a ver Que color son Acercate Me partiste el corazón Por no decirme la verdad Yo creía que Tú tenías sinceridad ¿Has ganado? ¿Has ganado? No Que color son, a ver Tengo mil problemas clavados en mi vida Tú, solo tú me das una salida Ya bailan, pues, no, has escondido bien, ya Dale Eso es un crack Va a salir ahora en El Ligador TV, bro Bro En El Ligador TV Así es la página El Ligador TV Pone YouTube En Facebook Tik Tok El Ligador TV Eso me dicen a mí, pues No me importa que su bajo baje de peso Tú, mi reina, vales mucho más que eso El que no te valoró fracasó en el intento